hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión pues les quiero decir que me encuentro por el kilómetro 51 aquellos que me han comentado que me han escrito donde pueden comprar esta famosa palmera real estas que están viendo ahora mismo les quiero decir antes de que continúen viendo este vídeo que le peguen un buen like lo compartan con sus amigos y sus familiares vean esta se llama palma real es una de las palmas que se utiliza de los elementos para construir las famosas chozas campestres que usted puede ver en restaurantes que puede también notarlo en las playas de nicaragua y también aquellos comedores que se le quiere dar un estilo original esta palma real se encuentra en el kilómetro 51 la verdad que desde nagarote hasta lapacentro se encuentran sobre la pista hay varias personas usted va a encontrar que brindan este producto les quiero decir que poco a poco se ha venido encareciendo el costo de esta palma real hay muchos hoteles hoteles les quiero decir a veces fuera de managua a veces hasta en algunas en algunas islas islas de nicaragua se llevan estas palmas reales estas palmas para hacer unos lugares bien campestres bien lindos a la orilla de la playa yo no sabía esto sinceramente donde se compraba esta palma y como se llamaba desde managua tomando la carretera nueva león hasta llegar al kilómetro cincuenta y uno cincuenta y uno kilómetro cincuenta y uno hicimos un viaje hicimos un acarreito mis amigos y aproveché a llevarle este vídeo pero no les digan a nadie hoy es no les digan a nadie que anduve por acá así es que empiece a darle like este vídeo pero no le diga no le diga a nadie no les comente a nadie donde anduvo su canal nicaragüense también en un vídeo anterior te recomiendo donde comer un quesillazo súper delicioso en nagarote uno de los mejores sitios uno de los mejores lugares donde antes de llegar a la paz centro puedes comerte un quesillo si no ha desayunado si no es almorzado o si no ha cenado a cualquier hora puedes comer que siguió desde nagarote o en la paz centro así es que espero que te guste este vídeo mi amigo mi suscriptor algún familiar que esté suscrito este su canal nicaragüense bendiciones a todos desde nicaragua un viaje un viaje expreso hasta el kilómetro cincuenta y uno carretera nueva a león así es que muy pronto van a ver vídeos por el sauce el sauce león tenemos ratos que no viajamos hasta el sauce algo larguito el viaje pero van a ver que muy pronto les saco un vídeo del sauce de león así es que ayúdenos compartiendo estos vídeos y los anteriores que hemos realizado con mucha pasión con mucho cariño para todos ustedes que están suscritos a su canal nicaragüense recuerden que el fin de año estaré saludando estaré saludando en los últimos vídeos a todos los que han comentado todos los que han visto los vídeos de en vivo hemos tenido vídeos en vivos tremendísimo en el puerto salvador allende en la avenida bolívar de noche que ustedes tantos me los pedían en un vídeo de noche en el parque la alegría el puerto salvador allende la avenida bolívar pues ahí están esos vídeos no se los pierdan por favor también les pido que se unan al canal tenemos un propósito y queremos lograr esa meta así es que aquellos que quieran y puedan unirse unirse un mes unas mil personas unirse a su canal nicaragüense pues sería de mucha bendición para nosotros así es que empiece como se unen hay una opción hay una pestaña en el canal que dice unirme a canal nicaragüense usted pincha esa opción inmediatamente pues se les pedirá sus datos para rellenarlos de una manera tranquila y segura mis amigos así es que gracias desde ya los que los puedan hacer y lo que no pues también muchas gracias estén vamos a llegar hasta el kilómetro 51 51 kilómetros 51 donde encontramos un señor pues que aquí a las orillas de la carretera nueva león al costado izquierdo se dedica a vender la palmera real también le voy a hacer un otro vídeo donde les voy a recomendar cómo enviar encomienda ya sea a la isla de perlas o cómo enviar encomienda hasta corn island de una manera super efectiva de una manera clara y precisa mis amigos muy sencilla y hasta cierto punto bastante económica así es que estés en pendiente de estos vídeos que vi que vienen que vienen buenísimo super informativo para todos aquellos que quieran mandar encomienda afuera de nuestro bello centro de managua imagínense ustedes si quieren tienen familiares y quieren mandar encomiendas a la laguna de perlas o a corn island mis amigos también les voy a dar información de cómo viajar a la laguna de perlas queremos hacer ese viaje a la laguna de perlas así es que unan se unan se su canal nicaragüense por favor para que ya se han lleguemos esto y logremos hacer estos vídeos estas metas muy bonitas muy preciosas es posible solo con que ustedes se unan unas mil personas que se unan pues logramos esa meta y también vamos a hacer un vídeo esa es la visión llegar hasta a corn island en el aeropuerto fácilmente se toma una avioneta hasta corn island un lugar super precioso super genial que le vamos a llevar en su momento apunten el día de la hora que vamos a llegar claro que sí mis amigos bueno también les quiero hablar un poco acerca de los viajes que su canal nicaragüense puede apoyarlos para aquellos que necesiten hacer un mandado mandar una encomienda a ciertos lugares a cierto departamento ustedes se pueden poner en contacto conmigo el 55 02 14 71 quieren ver unas maletitas quieren ver unos paquetes pues nosotros podemos también ayudarle con esa diligencia solo me tiene que escribir al 55 02 14 71 y de esa manera pues nos ayudamos ambos usted tiene un paquete que quieren ver a león que quieren ver a masaya granada a tipitapa san benito pues aquí está su canal nicaragüense o también en managua claro que sí así es que nos gustaría que comparta este vídeo nos gustaría que le dé like y de esta manera pues también puedan ver el ambiente sobre la carretera como son las carreteras en nicaragua no les pude hacer el vídeo desde managua porque sería un vídeo super larguísimo extra largo desde managua hasta al lapacentro son como más de 50 kilómetros mis amigos ya junto al chaval del canal managua nicaragua hemos hecho vídeos hasta nagarote en ciclismo practicando el ciclismo así es que también les voy a pedir que se suscriban al canal managua nicaragua de ciclismo donde tenemos excelente vídeo para todos ustedes que quieren este canal y vean las chauzado que bonita a la izquierda como se ve como se vende también esta palmera real palmera real y como pueden andar los costos de esta palmera lo venden por flete les quiero decir por flete usted lleva su camioneta su vehículo se lo cargan y ya tienen la medida del flete y dependiendo de eso pues el lugar donde usted vaya pues les pueden dar un precio que puedan dar desde los 3 mil 800 o más mis amigos más de 100 dólares pero bueno a esto se le saca plata se le saca dinero en diferentes lugares turísticos de nuestro país donde esta palmera real es súper escasa súper escasa y sólo se viene a conseguir hasta león hasta la paz centro o algunas veces un poquito más cerca a nagarote hay bonitos restaurantes en hay bonitos restaurantes que están sobre el mar mis amigos restaurante flotante que también usan estas palmera real para que esto se vea sorprendente y bueno 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 ya aquí casi llegamos casi llegamos al final de este video en este caso usted tiene que ir divisando varios lugares donde venden esta palmera real ir cotizando pero ya les digo que sus precios van desde 100 dólares el flete así que espero que compartas este video también la madera todo lo que se necesita aquí lo puedes encontrar si quieres más información escríbeme al 5502 1471 su canal nicaragüense el canal que siempre lleva las mejores imágenes y vídeos de nicaragua gracias te pido que por favor te suscribas al canal managua nicaragua canal managua nicaragua que comparta este video con todos tus amigos y con toditos toditos tus familiares voy a estar totalmente agradecido con todos aquellos que se unan a su canal nicaragüense así es que gracias y hasta un próximo video un saludo un saludo